Salam Anamana, me llamo Veru. Me gustaría enseñaros dónde vivo. An-sh-o-a-ma-di-ru. Vaya, no salen Google Maps. A ver si me puedo acercar un poco más. Ma-da-ga-scar. Por aquí, de camino hacia el sur de Madagascar, se encuentra mi pueblo. Pero creo que es mejor que vengáis conmigo. ¡Vámonos! An-sh-o-ma-di-ru es un pequeño pueblo donde viven alrededor de 900 personas. Nuestros padres y madres trabajan en las minas donde hay zafiros y piedras preciosas. Las niñas y los niños ya no vamos a las minas desde que tenemos escuela en el pueblo. Algunas personas trabajan también en el campo y compran y venden sus productos gracias a la gran carretera que pasa por nuestro pueblo. Os voy a presentar a alguien, mi amigo Rakuto, que parece que aún está durmiendo. Nuestras familias se van a trabajar muy temprano, por eso quedamos para ir juntos a clase. No tenemos que madrugar mucho porque la escuela está a 10 minutos de nuestras casas. Aún así, siempre tengo que esperarlo. Es un dormilón. Yo ya estoy lista para salir de casa. Antes de ir a la escuela, siempre vamos a ver a la tía de Rakuto, quien hace los mejores mucares de todo el pueblo. Estos panecillos se hacen con harina de arroz y azúcar y están buenísimos con un té calentito. De camino a la escuela, siempre discutimos sobre quién puede subir más alto, acoger los mangos del vecino o quién es más rápido en las carreras de relevos. Rakuto siempre quiere ganar a todo. Pues esta es nuestra escuela, la escuela de zafiros. Cuando estamos en clase, estamos siempre muy atentos. No sé cómo nuestras maestras y maestros tienen tanta paciencia, ya que hay niños muy ruidosos y somos casi 40 alumnas y alumnos en clase. Rakuto siempre se queda pensando. Yo creo que sueña despierto lo que le gustaría hacer cuando sea mayor. Yo le veo como un futbolista famoso, ya que se pasa 3.000 horas jugando al fútbol. O puede que termine siendo uno de esos señores con bigote que trabajan en las oficinas y escriben mucho en sus ordenadores. Yo también pienso muchas veces en lo que me gustaría hacer en mi vida. Puede que me dedique a hacer y reparar casas, o sillas, o mesas, lo que a la gente le haga falta. O puede que sea médica. Sí, eso también me gustaría, porque el hospital más cercano del pueblo está a 3 horas en Taxi Bruce. Pero lo que a mí más me gusta de mi escuela son las actividades extraescolares. Eso es lo que más me gusta. Bueno, la hora de la comida también me gusta mucho. A mediodía, los 350 niñas y niños de la escuela comemos juntos. Hoy hay maíz con legumbres secas y moringa. La moringa es una planta que dicen que aporta muchas vitaminas. Y de postre, guchu guchu. Es un bizcocho que se parece a una esponja y está hecho con harina, plátano y leche condensada. Buenísimo. Para todas las personas que aún no saben muy bien lo que quieren hacer cuando sean mayores, ir a la escuela es una buena manera de descubrirlo.